Vea, está hablando la decana de la Facultad de Derecho que ha sido nominada para vocal del Tribunal Superior de Justicia. Esto indica que las mujeres están llegando a todos los lugares. Es retrógrado pensar que no puede hacer bachilleros del Montserrat. No hay infraestructura, señora. Lo vamos a repartir. No se puede. No, señor. Yo le voy a contestar una cosa. Yo le voy a contestar una cosa. Las mujeres tienen los mismos derechos que los barrios. Las mujeres tienen los mismos derechos que los barrios.